Buenas tardes compañeros, vamos a dar inicio a la sesión 16 de la Comisión de Edilicia de Servicios Públicos Municipales, siendo las 12.33 horas del día jueves 18 de septiembre del 2023, para lo cual le pido al secretario de esta comisión, el licenciado Gerardo, si nos hace favor de tomar lista de asistencia para declarar el cuoron. Adelante licenciado. Gracias. Arturo Pérez Martínez. Presente. Gerardo Pérez Martínez. Presente. Mireia Franco Barba. Presente. Óscar Ronelas Martín. Presente. José Mario Íñiguez Franco. Presente. Susana Jaime Mercado. Presente. Francisco Javier Aceves Andrete. Presente. Es cuanto, Presidente. Entonces, en vista de que tenemos, ¿cuántos integrantes? Dos, tres, cuatro, cinco, seis. En vista de que tenemos, están presentes seis integrantes de la comisión, de los siete que la conformamos, se declara quórum a esta comisión y tienen validez todo lo que aquí acordemos. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Primero, pues agradecemos a nuestros invitados a esta comisión. El licenciado Carlos Gutiérrez de Loza, director de Servicios Públicos Municipales. El licenciado Ernesto Miguel Ángel Navarro Coronado, jefe de Parques y Jardines. Y la licenciada Priscila Franco Franco. Gracias por su asistencia. Ahora sí, pasamos al siguiente punto del orden del día, secretario. La propuesta del orden del día y, en su caso, su aprobación. Gracias. Punto número dos. Propuesta del orden del día y, en su caso, aprobación. Punto número tres. Mediante oficio número de SPME 1-103-2023, suscrito por el licenciado Carlos Gutiérrez de Loza, director de Servicios Públicos Municipales y Ecología, donde hace del conocimiento a esta comisión que la asociación civil, denominada Diviértete, Aprende y Convive Hace, entre paréntesis DAC, está interesada en adoptar un espacio de propiedad municipal dentro del programa. Adopta un espacio público, siendo el área de solicitud en el parque lineal, exactamente a un costado del fraccionamiento La Esperanza, calle Querétaro, a una cuadra de la Escuela Técnica número 31 en esta ciudad, con una superficie aproximada de 35 metros de ancho por 55 metros de largo. Como punto número cuatro, puntos varios, punto cinco, clausura. Es cuanto, presidente. Gracias, secretario. Se pone a consideración el orden del día. Si no hay ninguna aclaración, les pido levantar su mano si están a favor de aprobarla. Muy bien, se aprueba por unanimidad. Y le pedimos a nuestro secretario si le da lectura al siguiente punto, que es el número tres. Con gusto, presidente. Punto número tres. Mediante el oficio número de ese PME 1-103-2023, suscrito por el licenciado Carlos Gutiérrez de Loza, director de Servicios Públicos Municipales y Ecología, donde hace del conocimiento a esta comisión que la asociación civil Diviértete, Aprende y Convive, hace DAC, está interesada en adoptar un espacio de propiedad municipal dentro del programa, adopta un espacio público, siendo el área de solicitud en el parque lineal, exactamente a un costado del fraccionamiento La Esperanza, calle Querétaro, a una cuadra de la escuela técnica número 31, en esta ciudad, con una superficie aproximada de 35 metros de ancho por 55 metros de largo. ¿Es cuánto, presidente? Sí, gracias, secretario. Antes de continuar, quiero hacer la aclaración. Al inicio mencioné que era jueves 18 de septiembre, pero no, es lunes 18 de septiembre, para que quede en la grabación. Pues entonces, viendo, para ver este punto, le vamos a solicitar, tanto al director, a Carlos, a Ernesto y a Priscila, si nos hacen el favor de exponer el punto para ver qué resolución tenemos referente a esta solicitud. Les pido si pueden manifestarlo levantando sus manos, si están de acuerdo en darle la participación. Muy bien, muchas gracias. Entonces, licenciado Carlos, le cedo el uso de la voz. Sí, gracias. Buenas tardes a todos. Comentando aquí con la licenciada Priscila, que ella es la que hace la promoción de los espacios, comenta que es un espacio distinto al que ya se aprobó en meses anteriores. Entonces, por ello quiero cederle el uso de la palabra para que sea la explicación más amplia y concreta. Así es, nuevamente, esas personas nos solicitaron otro espacio. Ellos nos solicitaron uno en el parque lineal. Ahí ellos tienen un espacio donde lo están manteniendo y dejándolo en óptimas condiciones. Y ahora nos solicitan uno que está en la calle Querétaro, a una cuadra debajo de la Escuela Técnica número 31. Quieren de nuevo hacer para el juego llamado Tochito. Utilizar la cancha para el juego Tochito, que ya lo están ellos utilizando. Y, bueno, ellos nos solicitan, nos permitimos distraer de su atención para solicitar la adopción de un espacio público para la práctica de actividades deportivas, en específico, flag football, Tochito Bandera, para niños, niñas, jóvenes y adultos en la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. El espacio está solicitado, está ubicado en el parque lineal, exactamente a un costado del fraccionamiento, La Esperanza Calle Querétaro, a una cuadra debajo de la Escuela Técnica número 31. El espacio solicitado tiene una dimensión de 35 metros de ancho por 55 metros de largo, todo esto con el fin de acondicionar este espacio para la práctica de este deporte. Nosotros nos comprometemos a tener el espacio en excelentes condiciones, tanto en su limpieza ecológica y socialmente. También nos comprometemos a colocar cuatro lámparas en los postes de alumbrado existentes para mantener el espacio, como ya mencionamos, en óptimas condiciones. Agradezco su atención al presente y al apoyo que tenga a bien ofrecernos este espacio. Muy bien, pues gracias. No sé si también quiere participar, Ernesto, referente a este punto. No sé en qué consistiría, aparte de lo de las lámparas, prácticamente en qué consistiría el mantenimiento. Sí, buenas tardes. Mencionar que aparte del tema de las lámparas, que ellos mismos ya han colocado para una mejor práctica del deporte, está contemplado el tema de la reforestación, que ya se llevó a cabo en conjunto con el área de ecología. Se plantaron alrededor de 150 arbolitos, que afortunadamente casi todos se dieron en este temporal. Asimismo, se logró la donación de un gimnasio al aire libre, que es muy similar al que tenemos en el parque lineal en su primera etapa, que nosotros le llamamos Parque El Mesón, el que está junto a la central camionera. Esa parte nosotros le llamamos El Mesón y ahí está colocado un gimnasio al aire libre. Quiero mencionar que las personas adoptantes, en este caso representadas por Alfredo del Toro, creo que se llama el chavo encargado, él se hace responsable, bueno, pretende ser responsable de la instalación y el mantenimiento de las mismas, o de los mismos equipamientos que se realice, ya sea por parte del municipio o por parte de todos los patrocinadores que ellos consiguen. Quiero mencionar que es un deporte poco conocido aquí en la ciudad, que yo sí veo conveniente darle un poquito de vuelo a este deporte y no sólo dejar como primer plano lo que viene siendo fútbol, voleibol, básquetbol, sino traer otras disciplinas. Él, no más como antecedente, ya ha hecho un torneo a nivel estatal, lo realizó en la unidad del Pipón, donde vinieron participantes de todo el Estado de Jalisco, creo que fueron dos equipos, tres de la zona metropolitana y los demás del interior del Estado. O sea que sí, es un atractivo poco conocido por nosotros los tepatitlenses en cuanto a este deporte. Muchas gracias. Aprovechamos, damos la bienvenida al regidor, José Mario Íñiguez Franco. Coordinador. Bienvenido. Entonces, pues yo creo que está ampliamente expuesto el punto. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta de los regidores referente al tema. Adelante, secretario. Gracias, presidente. Nada más para preguntarle si las donaciones las han hecho, es que no entendí, ¿las hicieron ellos o las hizo el gobierno municipal? Todo lo que está colocado ahorita, excepto el tema de los árboles, que fue en conjunto con ecología, todo ha sido por los propios chavos que practican este deporte, las luminarias y demás. Es cuanto. Gracias. ¿Alguien más que desee participar? Tenemos también alguna duda referente a si esta persona que viene solicitándolo es el representante legal de la asociación civil y si están constituidos. Esto para ver en los términos en que venga el acuerdo y el convenio respectivo. Si hubiera alguna duda, podemos que quede acordado que sea el nombre de la asociación civil y o el nombre de la persona, en caso de que todavía no estén debidamente constituidos. Y ya para que se proceda a hacer el convenio correspondiente en el área del jurídico y sindicatura. No sé, Priscila, si tuviera esta información. Al hacer, regidor, en su momento el convenio con esta persona, se le va a pedir que nos dé su acreditación de la asociación. Correcto. Entonces, si les parece, como no tenemos en este momento la documentación correspondiente, pudiéramos que saliera el acuerdo porque no se necesita dictar, nada más es un punto de acuerdo, de acuerdo a las reglas de operación, que quede, que se aprueba lo solicitado, solicitado al nombre de la asociación y o el nombre de la persona física para evitar cualquier detalle a la hora de realizar el convenio. Igual son los mismos que ya lo habían adoptado y en su momento presentaron su acreditación legal. Entonces, nada más es a la hora de firmar el convenio, como lo menciona la licenciada Priscila, pues a complementarlo. Correcto, muchas gracias. Entonces, ya no hay ninguna duda al respecto, pues ponemos a consideración la autorización de esta comisión, de acuerdo a las reglas de operación, para que se dé en adopción el espacio público mencionado a la asociación civil Diviértete, Aprende y Convive, A, C, y o al señor, nos puede mencionar el nombre, por favor, a quien está firmando como representante. Alfredo Guerrero del Toro. Alfredo Guerrero del Toro. Entonces, así que quede el acuerdo. Entonces, si están de acuerdo, por favor de manifestarlo levantando su mano. Muy bien, pues se aprueba por unanimidad. Entonces, con esto terminamos el punto y pasamos al punto número cuatro, secretario, por favor. Claro que sí, presidente. Punto número cuatro, puntos varios. En puntos varios, yo quisiera aprovechar para que nos manifestaran en este momento, también nos llegó un escrito de parte de la licenciada Priscila, donde se está solicitando un espacio también para la adopción. Si nos hiciera favor, licenciada, de mencionarnos, al menos para verlo como un antecedente y ya ver de qué manera procedemos, ya que formalmente no nos llegó la solicitud del director, pero pudiéramos avanzarle en este momento referente a este tema. Así es, regidor. El ciudadano Luis Esquivias Navarro pretende construir y desarrollar un entorno y espacio agradable para la satisfacción de su mascota, espacio dirigido a caninos, apegándonos a las reglas de operaciones del programa, el cual el ciudadano Luis Esquivias se compromete a tenerlo en óptimas condiciones. El espacio está ubicado entre Boulevard Anacleto González Flores y Vialidad Pantaleón Leal, que cuenta con 551 metros cuadrados, solicitando el espacio por un periodo de 20 años. Se hará una construcción que consta de las siguientes medidas. Tres metros de ancho por ocho metros de largo, construcción de dos pisos colocando una palapa para el descanso de las personas que acudan al parque para perros, dando 24 metros cuadrados y un almacén con las siguientes medidas. Tres metros de ancho por ocho metros de largo. Los perros tendrán un espacio que contará y podrán disfrutar de una grandiosa alberca en forma de hueso, con las siguientes medidas. Tres metros de largo por un metro de ancho, con una profundidad de 1.40 metros y diferentes tipos de juegos para que desgacen su energía, se ejerciten y además para que tengan una estimulación motriz. Contaremos con un horario corrido de 8 de la mañana a 8 p.m., sin costo al acceso a la ubicación. Se agrega también que será una cantidad presupuestal de aproximadamente sobre el proyecto ya mencionado, la cual es de 2.638.000 pesos. Ese es el proyecto que nos presentó el ciudadano Luis Esquivias, el cual pretende hacer. Gracias, licenciada. Comentarle que antes de que iniciara la comisión estuvimos viendo un poquito el tema y no lo metimos dentro de como un punto del orden del día, precisamente porque si había algunas dudas, yo les comentaba que como se interviene y se… la idea es que construyan ahí algo de infraestructura y también en el escrito dice que lo requieren por un periodo de 20 años. Entonces, comentamos que sería bueno que se viera este tema más que nada en sindicatura, en la área jurídica, para ver los pormenores y ver si encaja dentro de este programa o sería en otra figura, ¿verdad?, debido a la temporalidad y también a la inversión y también a la posesión del espacio público. Entonces, es por eso que lo metimos ahorita en puntos varios para darle salida, pero sí seguirlo trabajando en el área correspondiente en el jurídico para ver qué es lo que podemos hacer referente a eso. A lo mejor es dentro de otra figura, ya que el tiempo es muy largo y debido a que también se van a construir algo y es una inversión muy fuerte, ¿verdad? Entonces, con esto nada más sería de alguna manera informativo para darle salida y seguirlo procesando. No sé si quieran comentar algo más referente a este tema. Adelante, Regidor Francisco. Buenas tardes a todos. No, yo nada más reitero lo que comentamos anteriormente. El programa de Adopten Espacio Público termina con la administración, no puede ir más allá. Los espacios públicos no se pueden utilizar para la explotación o para algún negocio, sino para la figura de concesión o como dato, siempre y cuando todo pase a ser propiedad del patrimonio municipal, al término de este contrato y sea con objetivos de bienes públicos. Si se busca este tipo de programas, lo que hay que definir primero es, una cosa es el espacio público y su uso y otra cosa es el programa que se piensa beneficiar. Ya hay algunos espacios que tienen ese vocacionamiento, que también son públicos, que se pueden adaptar de mejor manera. Entonces, yo pediría que se presentara el programa completo, pero yo estaría a favor del programa, pero en contra de la privatización del predio. Esa sería mi posición. Gracias, regidor. ¿Alguien más que les ha participado? Entonces, pues prácticamente es informativo, entonces seguiría avanzándose referente a ver en qué figura pudiera encajar este proyecto. Muy bien, entonces pasamos al siguiente punto, secretario, por favor. Un gusto, presidente. El punto número cinco es clausura. Muy muchas gracias, secretario. Entonces, no habiendo más asuntos que tratar, se da por clausurada esta comisión, esta comisión siendo las 12 horas con 52 minutos del lunes 18 de septiembre del 2023. Muchas gracias a todos los participantes, que pasen una buena tarde.